La magia llega a Finestrat. La concejala de Juventud, Sara Yorca, ha presentado Aparition Magic Tour junto a José Miguel Garriga, coordinador del evento. Después del Steve Jobs teníamos muchas ganas de presentar algún evento muy guay y hemos pensado en una jornada de magia con Aparition Magic Tour. El evento tendrá lugar el próximo sábado 9 de septiembre. La jornada completa está dedicada al mundo de la magia. Además, las actividades van dirigidas a todos los públicos, aunque especialmente a los niños y sus familias. Vamos a tener un taller de magia donde los más peques van a poder desarrollar y aprender algunos truquitos fáciles para que luego puedan enseñar y vacilar a sus familiares y amiguitos. Habrá exposición de artículos de magia, talleres interactivos, mini shows, actividades sorpresa y espectáculos en directo como magia por dos, con Guillermo Avilés y Juan Mucha Magia. Vamos a tener, creo que no hay muchos museos o exposiciones de magia itinerante. Vamos a tener muchos artículos, 40, 50, 60 artículos bien expuestos para que todo el mundo pueda verlo. Va a haber un mago que nos va a contar anécdotas y la historia de esos artículos y para qué sirven. Incluso hará algunos trucos o efectos de magia con algunos objetos. Tenemos libros de más de 100 años, etcétera, etcétera. El programa de la jornada comienza a las 11 de la mañana y se desarrollará hasta las ocho y media de la tarde en la Casa de Cultura. El acceso es libre y gratuito, solo será necesaria la inscripción previa. Va a ser un día completo de magia, empezaremos sobre las 11 y tendremos diferentes talleres en los que los magos y él nos enseñarán un poquito un par de trucos, un poco también la historia de lo que es la magia y tendremos también un tallercito sorpresa. Una jornada de ilusión y fantasía que acercará el fascinante mundo de la magia a los peques y no tan peques.